Música Pobladores de la cabecera municipal de Santa María Rayón pronto contarán con un acceso de comunicación que los conecte con la avenida principal. En un martes ciudadano se acercaron ellos con esta petición, con esta solicitud, lo revisamos, se hizo, se concretó el proyecto, lo platicamos con ellos, nos pusimos de acuerdo y bueno ya el día de hoy dimos inicio a esa obra. Tras la supervisión de la construcción de un puente vehicular en la Barranquita, el alcalde Leonel González Talavera informó que esta obra se está realizando con fondos estatales y beneficiará directamente a 165 personas. A través del FEFOM, nosotros somos uno de los municipios que pudimos acceder a este fondo, tenemos la cantidad de 13 millones de pesos a ejecutar y pudimos avanzarlo a través del FEFOM. Durante la supervisión de esta obra, el presidente municipal estuvo acompañado por su cuerpo edilicio, así como de vecinos beneficiados. Una obra que fue posible gracias al trabajo en conjunto del gobierno municipal y los ciudadanos. En esta ocasión lo pudimos concretar, todo fue en consenso con los ciudadanos, en consenso con el propietario de este predio que muy amablemente decidió donar esta parte de terreno para poder hacer la comunicación con esos predios. De Burbana Noticias.